Este vídeo está patrocinado por T-Raisers ¡Qué chula ha sido la película! ¿A que ha estado súper guapo? Sí, guía ¡Papá, la moto está abierta! ¿Y eso qué es? Es un T-Raisers ¡Wow! ¡Double Flame! ¡Qué chulo! Bueno, espero que no nos hayan robado Anda, ¿y hay otro T-Raisers? Es verdad Este también mola un montonazo, ¿eh? ¿Hay alguien? Ay, sí, es verdad, que estaba la puerta abierta Creo que no hay nadie Vamos Eh, dos T-Raisers más ¡Guau, chaval, qué suertudos! ¡Papá, papá! ¡Hay un montón de T-Raisers! ¡Ya lo sé, que tenemos un montón de T-Raisers! ¡Hola! ¡Qué montonazo! Es la nueva generación de T-Raisers ¿Qué vamos a hacer con tantos? Pues a verlos ¿A probarlos? ¡Sí! ¡Papá, tengo una idea! ¿Qué es? ¿Hacemos pistas de cartón para hacer una carrera? ¿Una carrera o más de una? ¿No? Me parece una gran idea ¡Manos a la obra! ¡Yeeh! Eh, papá, con estos materiales Nos van a salir unas pistas alucinantes Muy bien, Evan Con la goma eva gris Podemos hacer como si fuera de asfalto, ¿no? Esto es por si queremos poner un poco de césped Aunque es papel Y luego Con la supercaja que has traído Haremos las pistas ¿Qué te parece? Toma, este para ti Este para ti Vamos a tener que abrir estos Para ver lo que miden, ¿no? He traído el metro Los medimos Y así sabemos Cómo hacemos la pista Este es el Nitromax Este es Monaco One Vale, ¿y el tuyo, Evan? Rinopus Rinopus ¿Quién me cambia la parte de delante? ¡Bum! Ahora Mira, ¿me has visto, Dani? Yo tengo mezcla de Rinopus Y la parte de atrás del mío Pero es que además Las ruedas también Las podemos quitar Toma ¿Me las cambias? Sí ¿Qué os parece cómo ha quedado, eh? Nada mal, ¿eh? Nada mal Muy bonito Pues esto se puede hacer Con cada uno De los T-Raisers El doble de doce es Doble de doce Veinticuatro Veinticuatro, correcto Pues En una pista de veinticuatro centímetros Podríamos meter Seis coches Que ya va bien, ¿no? Pues manos a la obra Veinticuatro es aquí Necesito un rotulador ¿Qué rápido eres, Dani? Es que soy tan rápido Como un T-Raisers Mira, chicos Ya hemos cortado La primera pieza Esto es donde vamos a hacer El doble Para levantar esto Y que se quede así Como una pista, ¿vale? Esta parte del final La doblamos Y la pegamos aquí Ahora vamos a ponerle El asfalto Que es goma, Eva Entonces la tenemos Que cortar a medida Para que esté ahí abajo A mí me volaría Que hiciéramos una rampa Atención Porque ya tenemos Una parte de la pista A ver qué tal va Ahora la uniremos A esta Y hemos tenido que hacer Estas piezas Que son de cartón Con la medida justa Para que quepa La pista aquí Pondremos esto así Y esto así Y aquí tenemos La pista T-Raisers Atención Porque vamos a hacer Tres pruebas Como ese like Que nos vais a dejar En tres segunditos ¿Sí o no? Tres Dos Uno ¡Bien! La primera prueba Va a consistir En una carrera de velocidad Nuestra amiga Matilde La serpiente verde Nos va a ayudar A que los coches No Se caigan La segunda prueba Esta rampita La vamos a poner ahí Y consistirá En una carrera de velocidad Con salto incluido Y llegar a meta Y la tercera prueba Evan Utilizaremos los camiones lanzadores El Fire Launcher Truck Y el Ice Launcher Truck Y además tienen coches exclusivos Y por supuesto Utilizaremos el Thunder Truck Que también lleva Un coche exclusivo Todos estos coches Son los que van a participar ¿A participar? ¿Todos? Madre mía Pues son un montonazo ¿Eh? Yo He abierto el túnel ¡Bien! ¡Qué pasada! Chaval Mira Este es el Glaser Eleven Está muy bonito Tal cual Pero ojo Si yo ahora hago así ¡Pum! Y pillo este ¡Bum! Y hago así ¿Qué te parece? ¿Qué tengo aquí? Pues tengo un vehículo Totalmente nuevo Con un aire diferente Yo he abierto Golden Leader Y a Formula Dragon ¿Y los vas a combinar? Porque mira Que coche más chulo He hecho yo ¿Eh? Voy a abrir Este pack de tres Lleva El Blue Dragon ¿Qué es el? El Monster Máquina Bueno El Monster Máquina Y el Glitcher Atención Porque aquí tenéis El Motorhead Slimey Beast La bestia de Slime Que además Si miras aquí Está en los de fuerza Aquí está Slimey Beast Luego tengo a Magmax Un coche que parece Que está hecho de lava Estos pertenecen a Speed Finalmente tengo a Mad Honey La miel loca ¿Eh? Ojo Tienes aquí a la abejita Decoración de miel Y estos son De El equipo Crazy Aquí está Mad Honey Vamos Que todos los que aparecen aquí Son los que completan La colección De la nueva generación T-Raisers Que vais a ver competir Ahora mismo En la primera prueba Aquí tenéis Mi selección De ocho T-Raisers Estos son Los Tres capitanes ¿Pero cómo que tres capitanes? No habíamos dicho Que era uno solo ¿Qué modo? Bien hecho Bueno Estos son los subcapitanes Y este es el capitán Vale ¿Y cómo se llaman? Blasters Fasters Blasters ¿Es el nombre de tu equipo? Sí Es un buen nombre Pues mi equipo se llama Los animales Veloces Porque Lo he llamado así Porque casi todos son animales Aquí hay un águila roja Una pantera Una serpiente Un tigre Y este es el capitán Se llama Falcon God Bueno Primero vamos a seleccionar Dos cada uno Y nos vamos a ir allí O sea Van a bajar Seis en cada carrera Vale Bueno La meta es esto Está claro Vale Quien pase Pasa Y el que no pase Pues queda eliminado Dani Vamos a colocar Los coches En la parrilla de salida ¿Habéis visto? Esto es alta tecnología Esto es para En fin Para sujetar a los coches Y que se pueda ver a través En fin Hemos utilizado Las reglas del colegio Tened en cuenta Que si no llegan A la meta No pasarán la prueba ¿Eh? Mis coches Van a ganar ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, cochetos! ¡Oh! ¡Oh! Han quedado tres ¡Una! ¡No! ¡Mis dos coches han llegado! ¿Y este es de...? El de Dani Bueno Lo siento por los de Evan Pero han quedado eliminados Y uno de Dani Sí Bueno Evan ha sido el que Peor suerte ha tenido Así que Le vamos a dejar Que coloque los coches Como él quiera ¿Eh? Empieza a colocarlos Evan ¿Cómo? Vamos Voy a poner a este Aquí Ajá Eso supongo Son los de Dani Ahí van los dos míos Y atención Porque los de Evan Se los pone en el centro Porque los del centro Son los que han ganado No, de eso nada Los míos no estaban en el centro ¿Eh? Preparados Listos Ya Son los dos míos Otra vez Son los dos míos Otra vez Son los dos míos Otra vez Como quieras Para que no digas Los míos Ah, los tuyos Los pones en los extremos Ahora Ahí vienen los míos Los tuyos Otra vez Los pone ahí Muy bien Y en el medio No, de Dani en el medio Para que sufran Bueno, bueno ¿Preparados? Sí ¿Listos? Sí Ya Tío, va bien con el tiburón No No Sí, sí Evan, finalmente hemos dado por bueno Tu coche Porque en la repetición No hemos visto por dónde se sale Así que Bueno Tienes un coche Que pasa a la siguiente ronda Atención porque Dani está colocando los coches para la última bajada de esta ronda Y luego pasaremos al salto Me mola mucho esta selección, eh Son muy bonitos todos, eh También, eh No están nada malos Preparados Listos ¡Ya! ¡Oh! ¡Qué desastre! ¡Mi capitán ha llegado! ¡Eh! ¡Falcon God! ¡Falcon God ha llegado! ¡Y mi subcapitán! ¡Dragón Blue también ha llegado! ¡Eh! No está nada mal Los capitanes se han portado bien, eh Y este No me digas que este también es mío Sí Eso es que yo Bueno, pues Aquí tenéis el pequeño salto Que, bueno Parece pequeño Pero si te das cuenta Es como El doble de alto de un coche O sea que de pequeño Nada Esta vez Vamos a hacer tres bajadas Con cuatro coches en cada bajada ¿Vale? Tenemos aquí todos los coches Mis dos bólidos Son los de los extremos Este es el de Evan Y este es el de Dani Vamos a ver qué tal ¿Estáis listos, chicos? ¡Sí! Preparados ¿Listos? ¡Ya! Han pasado dos ruedas Lo damos por bueno Sí No me han pasado dos ruedas Ni uno de los míos Ha pasado entero, eh Así que No ha estado nada mal Atención Vamos a la siguiente ronda En esta ronda Solo hay coches de Dani Que son estos dos Y coches míos ¿Listos? Preparados ¿Listos? ¡Ya! Madre mía, chaval Tengo dos ya en la final Atención porque vamos a la última ronda Que coloquen Dani llevan donde quiera en el coche Y yo ya los coloco al final Pues los míos van a tener que ir aquí en medio Preparados ¿Listos? ¡Ya! ¡La ronda final, chaval! ¡Bienvenidos a la gran final! ¡Los finalistas llegan en el Thunder Truck! ¡Guau! ¡Es el Camon Mix and Race lanzador! Y viene con el T-Razer exclusivo Turbo Flame ¡Pero un momento! ¡Está roto! No, papá Este camión monta los coches Mira y aprende Lo montamos Lo soltamos Y ahora está listo para lanzar ¡Es verdad! Y aquí están los cuatro finalistas A ver ¡Guau! ¡Lo tenemos listo! Chicos, preparados Porque para la gran final Vamos a contar Con el Camión Lanzador de Hielo Y el Camión Lanzador de Fuego Cada uno de ellos viene con un T-Razer exclusivo En el caso del Ice Truck Launcher Tenemos al Ice Breaker Y en el caso del Fire Truck Launcher Tenemos a Dragon Instinct Juntemos los camiones Para hacer una carrera ¡Oh! Ahora tenemos los dos lanzadores En una pieza Vamos a hacer una carrera de prueba Con los dos T-Razers exclusivos Tenéis que lanzar los coches Y cuidado Porque esta superficie resbaladiza Os tiene que llevar A la meta ¿Estáis listos? ¡Estamos listos! Preparados Listos ¡Ya! ¡Vamos! La demostración ha sido bastante espectacular Han derrapado al final ¿Habéis visto? Y al final El que ha llegado primero es Dragon Instinct En la primera semifinal Tenemos al T-Razer de Evan Lo vas a lanzar tú Obviamente Contra Uno de los míos Puesto que yo tenía dos Así que este Te lo cedo a ti Para que lo lances tú ¿Vale, Dani? Preparados ¿Listos? ¡Ya! ¿Quién dirías que ha ganado? Parece que tenemos un finalista Le vamos a conceder ese honor Al T-Razer de Evan Y ahora vamos con la siguiente semifinal En la que se enfrentarán El T-Razer de Dani Contra el otro de los míos Así que Vamos a ver si hay suerte Preparados ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos! Ya tenemos finalistas Así que Preparados ¿Listos? ¡Ya! ¡Y atención! ¡Tenemos ganado! ¡Toma ya! El Tunnel First Ha ganado Bueno chicos ¿Qué os ha parecido esta selección Decir Razers Que hemos tenido la suerte De probar? ¡A mí me ha encantado! Hemos mezclado muchos coches Hemos competido Hemos comprobado la velocidad ¿Verdad? ¡Sí! Y tal vez Hagamos un vídeo como este Pero será otro día Porque este vídeo ¡Se acaba ya! ¡Adiós! ¡Uuu! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Sí. ¡Muchas gracias! ¡Toma ya! ¡Toma ya! universo